La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Día a día podemos comprobar tu infidelidad Señor Principio y en fin Principio y en fin Principio y en fin ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Solo ve, solo ve, solo ve, en el ciclo de alabar, y seguirá tu grande dentro. Solo ve, solo ve, solo ve, en el ciclo de alabar, y seguirá tu grande dentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a hablar por la fe. ¡Gracias por ver el video! 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 endureció y se llenó de odio cierto no pienso imposible después de compartir con él la mesa compartir con él el plato y compartir con él tres años sus enseñanzas no le parece imposible que para capaz de traicionarlo pero así fue y lo traicionó por un puñado de monedas bueno entonces los invito a continuación vamos a analizar varios aspectos de judas a la luz de la palabra el primer aspecto que quiero que analicemos es la avaricia de judas poco después de la resurrección de lázaro y justo antes de la entrada triunfal de jesús en jerusalén jesús y sus discípulos volvieron a betania en las afueras de la ciudad en este lugar donde lázaro había sido resucitado y donde vivía con sus hermanas maría y marta jesús había sido invitado a una cena en casa de simón llamado al leproso como lo llaman en mateo 26 6 su querido amigo lázaro estaba presente con maría y marta y en esa última y esta última ayudaba a servir la comida en juan 12 del 2 al 3 podemos leer lo que ocurrió los voy a leer a continuación allí se dio una cena en honor de jesús marta servía y lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él maría tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de jesús secándoselo luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume amén en este este acto fue impresionante por su extravagancia para la época en que en que sucedió no sólo fue un acto público de adoración porque eso era lo que buscaba maría sino que también tuvo la apariencia de un derroche por lo que era tan costoso cierto el perfume era un producto tan caro que se usaba era en pequeñas cantidades derramar medio litro de ese aceite de ese perfume tan costoso para ungir a los pies de alguien da la apariencia de un exceso enorme pues fíjense ante esto veamos qué fue lo que dijo judas lo encontramos en juan 12 del 4 al 5 judas iscariote que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría objeto porque no se vendió este perfume que valía muchísimo dinero para dárselo a los pobres ahí vemos qué qué es muchísimo dinero tiene una letra a que es un pie de página que también traduce perfume por 300 denarios entonces por qué no se vendió este perfume por 300 denarios un denario era básicamente la paga diaria a un trabajador eso lo encontramos en mateo 22 300 denarios era aproximadamente el salario de un hombre durante un año estamos hablando de 300 días era aproximadamente el salario de un hombre durante un año realmente por eso es que fue un acto sorprendente de generosidad por parte de esta familia porque estaban ungiendo lo con un perfume que tendría el salario de todo un año de nosotros no entonces pero realmente la reacción de judas fue una astuta apariencia de preocupación por los pobres da la impresión de que su protesta parecía razonable a los ojos de los otros apóstoles porque en mateo 26 8 dice dice lo siguiente al ver esto los discípulos se indignaron para que este desperdicio dijeron cierto entonces fíjense qué experto había sido había llegado a ser judas en su hipocresía no tanto así que manejó el pensamiento de los otros apóstoles pero su comentario tenía otro trasfondo cuál es ese otro trasfondo lo vemos en juan 12 6 cuando 12 6 mire este trasfondo dice lo siguiente dijo esto porque no porque se interesaba a no porque perdón dijo esto no porque se interesaba por los pobres sino porque era un ladrón y tenía a su cargo la bolsa del dinero acostumbraba a robarse lo que echaban en ella se dan cuenta entonces no realmente era por colaborar a los pobres por ayudar a la causa de los pobres no era realmente porque buscaba beneficiarse y robarse ese dinero por eso se quejó tanto por supuesto ni juan ni ninguno de los otros apóstoles vio a través del engaño de judas en ese momento no hubiese engaño realmente pero juan al mirar hacia atrás cuando escribió su libro bajo la inspiración del espíritu santo nos enseña directamente cuál había sido el motivo de judas realmente es la avaricia la avaricia pura de judas en juan 12 el 7 al 8 encontramos la respuesta que le dio jesús a judas en ese momento eso le dijo déjala en paz respondió jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura a los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no siempre me tendrán amén dan las circunstancias y puesto que jesús conocía perfectamente el corazón de judas esta parece más bien una censura suave le llamó la atención suavemente pero a él lo atacado con una furiosa podría podría haberlo atacado con una curiosa condena realmente lo exhortado fuertemente no tiene más que jesús no realmente que tendría ese derecho no y haber expuesto sus verdaderos motivos pero realmente no lo hizo sino que lo censuró suavemente pero la avaricia de judas realmente llegó a ser tan grande que se escabulló para verse con los jefes de los sacerdotes y vender a jesús como lo vemos en mateo 26 del 14 al 16 lo voy a leer a continuación uno de los 12 el que se llamaba judas escariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes cuánto me dan y yo les entrego a jesús les propuso decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces judas buscó una oportunidad para entregarla amén imagínense cuánto me dan y yo les entrego a jesús terrible no se pone a pensar y es terrible realmente el acto entonces fíjense judas se escabulló salió de betania caminó más o menos dos kilómetros hasta jerusalén se reunió con los principales sacerdotes y vendió a jesús a sus enemigos por un puñado de monedas pero que eran que cuantas 30 monedas cierto eso fue lo máximo que pudo tener pero fíjense muy bien según éxodo 21 32 30 monedas era el precio de un esclavo ya lo vendió vendió a jesús nuestro señor y salvador lo vendió por el precio de un esclavo imagínense imagínense cómo sería el acto cada vez se va lo va viendo uno como más como más delicado el contraste realmente el contraste es sorprendente jesús fíjense jesús es ungido con amor rebosante por maría y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por judas imagínense otro aspecto que quiero que veamos en la hipocresía de judas ya vemos realmente en la avaricia ahora vamos a ver la hipocresía de judas en juan 13 la palabra de dios nos relata sobre lo que sucedió en el aposento alto la noche del arresto de jesús después de haber recibido el dinero que le pagaron por presionar a jesús cual volvió volvió allá donde estaban reunidos todos los dos y se mezcló con el grupo y actuó como si nada raro hubiera sucedido o sea completamente tranquilo pero fíjense en judas 13 2 fíjense lo que nos dicen judas perdón judas 32 perdón juan 13 2 lo que nos dice llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a judas iscariote hijo de simón para que traicionara a jesús estaba siendo incitado directamente por satanás para que para traicionar a jesús cierto entonces de nuevo judas hizo lo que hizo voluntariamente realmente sin tener ningún tipo de imposición satanás no podía forzarlo realmente a traicionar a jesús pero a través de ciertas circunstancias le sugirió el plan cierto le sugirió el plan lo tentó para que lo hiciera y plantó la semilla de la tradición en su corazón la semilla que brotó y realmente ya conocen el resultado no debido a que su corazón era tan hostil a la verdad y estaba tan lleno de maldad juez se convirtió en un instrumento fácil para satanás y en eso debemos tener mucho cuidado realmente no fue en ese preciso momento que jesús les dio a los apóstoles una lección de humildad a lavarle los pies les lavó los pies a los 12 así lo dice la palabra lo cual quiere decir que incluso le lavó los pies a judas imagínense y sentado allí judas dejó que jesús le lavara los pies sin decirle absolutamente nada el peor pecador del mundo era también el peor hipócrita del mundo pero por su parte estaba profundamente conmovido realmente porque por ese acto de humildad que estaba haciendo jesús al principio pedro le dio vergüenza y se negó a que jesús le lavara los pies como lo vemos en juan 13 8 la voy a leer a continuación dicen no protestó pedro jamás me lavará los pies y jesús le dijo si no te la voló si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces pedro le contestó entonces señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza así como dicen mejor nada método entonces pero entonces jesús le respondió en juan 13 10 el que ya se ha bañado no necesita lavarse malos más que los pies le contestó jesús pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos así lo dice el versículo aunque no todos imagínense y eso lo dijo ahí delante de los 12 ante este comentario de jesús imaginémonos qué podría estar pasando por la cabeza de judas imagínense yo creo que un temor o angustia de ser sorprendido pero judas nunca buscó a jesús para contarle su traición sólo siguió inmerso en su hipocresía aparentando ser uno de los discípulos que tiene su cuerpo limpio como lo dice la palabra viviendo de la apariencia realmente no bueno entonces ya tenemos el aspecto de la avaricia y el aspecto y el aspecto de la hipocresía ahora vamos a ver la traición este tercer aspecto la traición de judas en juan 13 vemos que jesús predice la traición de judas juan 13 18 nos dice no me refiero a todos ustedes yo sé a quienes he escogido pero esto es para que se cumpla la escritura el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla amén escrito estaba no el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla amén aparentemente judas fue directamente desde el aposento alto al sanedrín les dijo les dijo que el asunto estaba arreglado y que ahora sabía dónde podría arrestar a jesús secretamente y desde que había hecho el trato con el sanedrín pues había venido buscando la oportunidad conveniente para traicionar a jesús como lo vemos en marcos 14 del 10 al 11 que dice jueces cariote uno de los doce fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a jesús ellos se alegraron y al oír lo prometieron darle dinero así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo debemos recordar realmente que judas no actúa en un momento de impulso repentino fíjense esta acción fue planeada y premeditada se venía pensándolo y pensándolo había estado planeando esto durante días tal vez durante semanas no había estado maquinando la idea ya había tomado el dinero que le habían pagado sólo había estado esperando la hora oportuna para entregarlo por eso en el momento en que jesús estaba instituyendo la cena del señor en el aposento alto juan se estaba haciendo arreglos para su captura él sabía que jesús iba con regularidad a getsemaní para orar con sus discípulos lucas 22 39 nos dice jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron también así es que judas conocía exactamente el lugar al cual llevar a las autoridades para capturar a jesús en lucas 22 de 47 al 53 la palabra de dios nos muestra cómo fue el arresto de jesús y cuál fue la señal que judas usó para entregarlo yo creo que todas lo recordamos pues en lucas 22 47 nos dice todavía estaba hablando jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce se llamaba juda este se acercó a jesús para besarlo pero jesús le preguntó judas con un beso traiciones al hijo del hombre con un beso amén entonces fíjense tenemos la avaricia tenemos la traición tenemos la hipocresía cierto que son como unos aspectos que estudiamos de judas entonces amada iglesia para ir redondeando la idea y finalizando la enseñanza podemos sacar importantes lecciones de la vida de judas cuáles son esas lecciones que jugas fue un hombre que estuvo tan cerca del salvador como es humanamente posible porque camino con él sino con él estuvo al lado de él disfrutó cada privilegio que cristo puede ofrecer fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de jesús sin embargo qué pasó se mantuvo incrédulo fue una eterna fue fue una eternidad sin esperanza realmente porque porque se mantuvo incrédulo y uno se puede dar cuenta porque por los frutos cierto los frutos de judas no se da cuenta fíjense la avaricia la hipocresía la traición son frutos realmente que denotan que era una persona que no había sido transformada como los otros apóstoles sino que fue una persona que se mantuvo ahí pero nunca realmente nunca fue transformado porque tal vez nunca 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 creyó siempre se mantuvo incrédulo pudo ser a tan común y corriente como el resto sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pudiera destacar lo del grupo empezó exactamente igualito que los otros apóstoles como lo usan empezó igualito pero nunca se apoderó de la verdad por fe nunca tomó como tal la verdad por fe por lo que no fue transformado como el resto mientras que los otros crecían en su fe como hijos de dios él realmente se transformaba más y más como como un hijo de perdición realmente no un hijo de satán es un hijo del mal realmente la vida de judas nos recuerda que es posible estar cerca de cristo y asociarse a él estrechamente aunque de manera superficial y aún así estar completamente endurecido por el pecado cierto puede ser que uno esté tenga conocimiento de la palabra pero si uno realmente no inicia ese proceso de transformación de la mano del señor inicia ese proceso de transformación a través de su espíritu santo no entrega a uno de manera consciente sus pecados y pide perdón y recibe como señor y salvador personal a nuestro señor jesucristo entonces es lo mismo que que pasó con jugar realmente porque anda una en cercanía con cristo pero de manera superficie con un corazón endurecido por el pecado cierto judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona también no importa qué traición puede intentar cometer contra dios porque así lo vemos una traición contra dios realmente pero debemos tener claro que 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 el propósito de dios no puede ser frustrado aún aún el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino como lo fue en este caso el plan soberano de dios no puede ser desbaratado porque como escrito estaba en salmo 41 9 hasta el mejor de mi amigo hasta hasta mi mejor amigo en que yo confiaba y con y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla salmo 41 9 que eso fue lo que pasó realmente compartían el plato conjuga y fue el que le puso la zancadilla escrito estaba entonces fíjense que realmente todo iba acorde con el plan divino de dios no y saben que hay un hay un proverbio supremamente importante que que viene al tema y que que yo creo que cuadra exactamente conjuga porque dice proverbios 16 4 dice toda obra del señor tiene un propósito hasta el malvado fue hecho para el día del desastre amén entonces escrito estaba el señor iba a ser presionado pero para que para llevar a cabo el plan divino de dios que era llegar a entregar su vida en la cruz por quien por todos nosotros cierto para darnos perdón de pecados y vida eterna amén bueno amadas parejitas e iglesia los invito a orar para despedirnos entonces de este tiempo de oración señor padre santo dios eterno y soberano te damos gracias por tu palabra mi señor te damos gracias por cada uno de los versículos que nos mostraste hoy mi señor y a través de los cuales nos diste esta enseñanza mi señor te pedimos que seas tú mi señor enseñándonos a llevar a cabo y a la práctica mi señor cada uno de los versículos de tu palabra mi señor palabra dice mi señor que nada sacamos con escuchar tu palabra y no llevarla a la práctica entonces te pedimos mi señor que nos enseñes a llevar a la práctica tu palabra mi señor que cada uno de estos versículos que nos regalaste hoy mi señor se aniden en nuestro corazón y en nuestra mente mi señor y nos lleven padre santo a llevar a cabo tu voluntad en todo momento mi señor como hijos somos obedientes que somos padre santo te lo pedimos padre en el nombre de cristo jesús y con el poder de tu santo espíritu amén y amén bueno iglesia si este mensaje fue bendición para tu vida compártelo los invitamos este sábado tenemos sábado ayuno en nuestra iglesia y el domingo tenemos los tres servicios normales a las 7 a las 9 y a las 11 de la mañana no olviden oren por nosotros porque nosotros oramos por ustedes dios los bendiga enormemente chau chau y 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